La foto de vida, la hija de Luisana Lopilato y Michael Bublé, que enterneció a las redes sociales la tierna imagen de la hija de la actriz y del cantante de inmediato generó repercusión. Actualmente el artista canadiense, Michael Bublé, se encuentra realizando una gira que comenzó por Estados Unidos. Su esposa, Luisana Lopilato, no se quiso perder del evento que se llevó a cabo en el Olstate Arena de Rosemont, Illinois, y junto a sus tres hijos, Noja, Elias y Vida, se hicieron presentes en el recital. La imagen, que rápidamente se viralizó en las diversas plataformas digitales, fue brindada por la periodista Laura Opfal en su portal, donde se puede ver a la niña en brazos de su madre y con sus oídos debidamente protegidos. La gira del canadiense durará hasta el 10 de junio y recorrerá diversas ciudades de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Irlanda, terminando en Belfast. Durante el Día de los Enamorados, la actriz había compartido, para sus más de 3 millones de seguidores en Instagram, imágenes donde se mostraba junto a sus pequeños. Seguramente muchos de ustedes celebraron San Valentín, con sus enamorada Roba S, sin embargo, como el mío está trabajando, yo lo pasé así. Había redactado La Rubia en sus redes sociales en la publicación que acompañó, con tiernas imágenes a sus hijos durmiendo. Luisana Lopilato mostró su cuerpo fitness pero recibió fuertes críticas en la última foto. La artista aparecía con vida mientras descansaba en la cuna. Aunque decidió tapar su cara con corazones, fue una de las primeras imágenes que Lopilato había compartido de la beba para sus seguidores. Vida Bublé llegó en julio de 2018, después de que la actriz y el cantante sobrepasaran una delicada enfermedad con su primer hijo Noah, a quien le habían diagnosticado cáncer, como explicar que nos explota el corazón de amor, que no nos alcanzan las horas del día para contemplarla. Le agradezco a Dios por hacernos este regalo de vida y alegría. Porque mirar sus ojos es mirar el cielo mismo. Te amamos hasta el infinito y más allá. Te esperábamos no sólo para crecer como familia, nos diste luz, esperanza, en fin sos y serás nuestra vida del alma, había expresado Luisana Lopilato para anunciar su nacimiento. ¡Suscríbete al canal!